Tendencia alcista de Banco Santander que se acelera en las últimas sesiones, acercando su cotización a las inmediaciones de la resistencia de los 8 euros, precios de comienzos de 2010. Estos precios además se encuentran en el entorno de los máximos históricos, por lo que lo más normal es que acabemos viendo un alto en el camino. Los altos niveles de sobrecompra que ofrece el valor tras unas subidas cercanas al 30% en los últimos tres meses no hacen esperar una toma de beneficios inminente en su serie diaria de precios. Si bien, una toma de posiciones a estos niveles implica un alto riesgo y deberíamos esperar a que se tomara un respiro para volver a posicionarnos en el valor. Una vuelta a las inmediaciones de los 7 euros es lo que esperaríamos para volver a posicionarnos en el valor director de nuestro mercado.